¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 205 y en esta ocasión hablaremos de El Hombre Invisible, de H. G. Wells. Acompáñame y conozcamos juntos qué tiene de bueno y de malo este libro. No olvides que puedes encontrar todos los episodios de este podcast en alaaventura.net. Comencemos. El Hombre Invisible del escritor británico H. G. Wells, escrito originalmente en 1897, es una novela de ciencia ficción que forma parte de las múltiples obras de este autor que codificaron este género, entre ellas La Guerra de los Mundos y La Máquina del Tiempo, de las cuales hemos hablado en episodios anteriores de A la Aventura. H. G. Wells fue un pionero de la ciencia ficción, aunque en su momento este género aún no tenía esa denominación. Como veremos en este episodio, la influencia de este autor ha sido enorme en la cultura popular, no solo en la ciencia ficción. Muestra de ello son las múltiples interpretaciones de la historia que cuenta El Hombre Invisible. Algunas se apegan al argumento original, mientras que otras toman caminos completamente diferentes con la idea central de este libro. Así que probablemente te has encontrado a una variación del Hombre Invisible en cine, televisión, cómics, teatro, videojuegos y, bueno, cualquier medio. Pero dejemos los preámbulos y empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia comienza en un pueblo inglés llamado Eping. Es un pueblo muy pequeño que hasta la fecha todavía existe, es un pueblo real. En este pueblo, en una posada, durante una noche de invierno en la que está cayendo una tormenta de nieve, que tiene a todo mundo en casa, muy tranquilos, abrigados, sin salir, de la nada llega un hombre bastante peculiar. Lo que más le llama la atención a las personas que están en la posada es el aspecto de este hombre. Está cubierto de pies a cabeza, lo cual suena razonable. Hay una tormenta de nieve, un abrigo, nunca está de más, un sombrero, unos guantes. Pero en el caso de este hombre, decir que está cubierto de pies a cabeza no es solamente en sentido figurado. Literalmente está todo cubierto. Las únicas partes visibles de su cuerpo son su nariz, la cual tiene un color muy peculiar, demasiado rosa y demasiado liso, y un poco de su cabello, que luce todo maltratado y desarreglado. En México diríamos que parece que tiene pelo destropajo, así que te imaginarás que es un pelo áspero y que se ve muy descuidado. Todo el resto de su cuerpo está oculto. Usa un sombrero, usa guantes, un abrigo de mangas largas, lo cual no es tan extraordinario. Lo que sí llama muchísimo la atención es que parece que todo su cuerpo está cubierto por vendajes. Especialmente llama la atención su rostro, porque está todo vendado. Con la excepción de la ya mencionada nariz, no se le ve ni un solo fragmento de su piel. No se le ven las orejas, las mejillas, el mentón, nada. Por si fuera poco, además está usando lentes oscuros que tapan por completo sus ojos, y tiene un pañuelo sobre su boca. Es algo distintivo de este hombre a la vista. Pero, un cliente es un cliente, así que el señor Hall, que es parte del matrimonio Hall, los dueños de esta posada, se acerca a atenderlo y preguntarle qué es lo que necesita. Este hombre le pide comida, bebida y un lugar para hospedarse. De nuevo, nada fuera de lo ordinario. El señor Hall, como es curioso, intenta averiguar por qué este extraño tiene ese aspecto tan peculiar. Si está vendado, probablemente tuvo un accidente que lo tiene todo lastimado y por eso debe ir cubierto. Así que intenta averiguar, preguntándole algunas cosas a este extraño qué es lo que le ha pasado. Pero el extraño no tiene ningún deseo de platicar. Lo único que le importa es poder comer, saber que tiene un lugar donde hospedarse, y, más importante que esas dos cosas, confirmar que su equipaje va a llegar a su habitación. Aunque al señor Hall le parece que el extraño es un poco grosero, le está pagando muy bien y no le está poniendo ningún pero. Así que hace todo lo que le pide. Y vaya que pide un montón de cosas y las pide de mal modo. Poco tiempo después, cuando ya se ha hospedado este extraño en la posada, llegan algunas de sus maletas, las cuales son enormes y parecen estar repletas de botellas, frascos y demás material de cristal. El extraño, mientras están cargando esas maletas hacia su habitación, empieza a gritarle a la persona que las está cargando por él. Esta persona va acompañada de un perro, que, como todo buen perro, no le gusta que maltraten a su humano, así que le suelta un par de mordidas al extraño después de ladrarle un poco. Esto hace que el extraño pierda parte de su pantalón y uno de sus guantes, lo cual lo alarma de una manera exagerada. Es decir, creo que la mayoría de nosotros estaríamos un poco preocupados de perder nuestros pantalones en el ataque de un perro, pero el extraño lleva esto hasta el extremo. Sale disparado hacia su habitación antes de que cualquier persona pueda reaccionar. El señor Hall, que sigue con curiosidad sobre el extraño, va a su habitación para, abro comillas, ver que no le haga falta nada, cierro comillas, así que, abro comillas, accidentalmente, cierro comillas, abre la puerta de la habitación sin avisar y tiene un rápido vistazo de las piernas del extraño. Y se ven raras. La luz de la habitación ayuda mucho, es poco abundante y no se distinguen las formas. Pero el señor Hall tiene la impresión de que las piernas del extraño son de un color muy, muy oscuro, porque solo ve negro en donde deberían estar, lo cual contrasta mucho con el color de su nariz, que es sumamente rosa. El extraño, naturalmente, al darse cuenta que el señor Hall está de curioso, se enoja mucho por la indiscreción, pero no hay mucho tiempo que perder. Y después de gritarle un poco al señor Hall y de enojarse bastante, sigue acondicionando su habitación con el material que está en sus maletas, que evidentemente termina siendo un laboratorio químico. Pasa el tiempo y durante su hospedaje, el extraño, que al menos ya le reveló a los demás que se llama Griffin, se la pasa en su habitación haciendo toda clase de ruido con su material de laboratorio y produciendo dolores químicos que no son nada agradables a los demás habitantes de la posada. Se la pasa todo el día en sus experimentos, y los vecinos de Eping empiezan a cuchichar. Hablan de que se la pasa tanto tiempo en su laboratorio que ni siquiera se da el tiempo de ir a la iglesia los domingos como toda persona decente. Y cuando no está en su laboratorio, sale a atender asuntos que nadie sabe de qué se tratan, porque lo hace siempre a mitad de la noche. El señor Hall a veces trata de regañarlo, pero Griffin siempre le dice que simplemente le cobre más, que con eso se arregla cualquier tipo de molestia que le cause a las demás personas, o al mismo señor Hall y a su esposa. Pero, muy importante, que con eso debe asegurarse que nadie lo interrumpa en su investigación científica. Por supuesto, el señor Hall no es el único curioso. Otras personas del pueblo aprovechan cualquier oportunidad para averiguar quién es ese tal señor Griffin. Nadie tiene mucho éxito, pero todos están de acuerdo en que su aspecto debe ser muy raro, y nadie se pone de acuerdo en cómo es que realmente se ve. Pasan los meses, continúan las quejas, sigue pagando mucho dinero el señor Griffin, llega la primavera, y sigue el trabajo en el laboratorio, sin parar y causando molestias a todo el mundo. Pero la situación cambia. Para la mala suerte del señor Griffin, él se está quedando sin dinero para simplemente pagar al señor Hall y que nadie lo moleste. Esto es algo que le preocupa muchísimo al señor Griffin porque, como algunas de las personas de Eping se han enterado, su investigación científica es extremadamente importante. No puede detenerse por nada en el mundo, está muy cerca de lograr un gran descubrimiento. Pero sin dinero, pasará poco tiempo antes de que el señor y la señora Hall finalmente puedan echarlo de la posada. Por pura casualidad, mientras esto está pasando, se reporta un robo misterioso en el pueblo. El párroco de la iglesia y su esposa despiertan durante una noche. Escuchan ruidos que parecen que vienen de otra parte de la casa, como si alguien estuviera horgando en sus cajones y armarios. Pero cuando los dos se levantan a ver qué es lo que está pasando, y aunque exploran toda su casa, no logran encontrarse con absolutamente nadie. Por el ruido que escuchan, esperarían ver a un ladrón por ahí, pero no hay nada de eso. Aún así, de todas maneras, objetos de valor y dinero desaparecen de su casa sin dejar ningún rastro. Y este es el primero de varios eventos parecidos que ocurren en el pueblo de Eping. De ser un pueblo extremadamente tranquilo donde no pasa nada, de repente están ocurriendo crímenes y no hay ningún sospechoso. Oh, pero qué coincidencia, el señor Griffin ya tiene dinero para pagar su hospedaje. ¿Quién es este señor Griffin y qué es lo que está investigando? ¿Está de verdad relacionado con los extraños eventos de Eping? ¿Y cuál es su secreto? Todo esto lo descubrirás leyendo El hombre invisible de H. G. Wells. Ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué disfrutarías de leerlo. En primer lugar creo que porque, además de ser un libro de ciencia ficción, es también un libro de horror. Diría que es un libro de misterio, pero el nombre del libro no es nada sutil sobre cuál es el secreto de nuestro protagonista. Si aún no logras unir las piezas de este intrincado enigma, el señor Griffin es el hombre invisible. De todas maneras, es entretenido leer la manera en la que los personajes que interactúan con el hombre invisible intentan entender qué es lo que está ocultando debajo de todas sus vendas, su sombrero y sus lentes oscuros. Aunque antes de H. G. Wells la idea de una persona completamente invisible ya existía, si nosotros estamos tan familiarizados con ella es por este libro. Es más, estoy seguro que tú que estás escuchando este podcast probablemente asocias a el hombre invisible con la descripción que se da de él en este libro. Un hombre cubierto con vendas y lentes oscuros. Es una imagen icónica que se ha convertido en parte de nuestra cultura popular. Siempre es interesante conocer los orígenes de todas estas cosas y en este libro puedes hacerlo. Además, en este sentido, este libro es un recordatorio de una época en la que había muchas cosas por descubrir y la idea de un hombre invisible era genuinamente algo novedoso. Por época me refiero a ese momento histórico específico, en este caso finales del siglo XIX en Inglaterra, pero también a un momento en nuestras propias vidas. Creo que a veces nos es difícil recordar lo asombrosas que fueron para nosotras algunas cosas la primera vez que nos encontramos con ellas. Ahora, como adultos, la revelación del hombre invisible probablemente es algo que nos esperaríamos, incluso sin saber el nombre del libro. Las pistas son muy claras, lo hemos visto en otras historias y podemos unir todos los elementos para llegar a una conclusión que seguramente es la correcta. Pero hubo un momento en el que pudo haberte sorprendido. La capacidad de asombrarnos es sumamente difícil de recuperar. Pero es posible ser testigos de ella. Por ejemplo, cuando compartes con alguien un libro que tiene un giro de trama que te maravilló. Es muy grato ver esa misma reacción en alguien más cuando te cuenta el momento en el que llegó al mismo punto que tú también te sorprendiste. En el hombre invisible esta capacidad de asombro nos la encontramos en los habitantes de Eping y de los demás lugares en los que el hombre invisible hace de las suyas. Por eso decía que este es un poco un libro de horror. La reacción de los personajes ante Griffin es una de genuino terror. Griffin es algo que no debería ser. Desafía la lógica. Es algo que te encuentras una sola vez en la vida. Incluso podríamos decir que es un monstruo. Leer cómo los personajes tratan de darle sentido a Griffin y cómo interactúan con algo que para ellos es completamente inédito, inexplicable y completamente nuevo, es sumamente entretenido. Es algo que ya no encuentras fácilmente en el mundo actual. Y además de que puedes ser testigo de esta capacidad de asombro de la que hablábamos, también te hace sentir un poco como cómplice del protagonista. Las lectoras y lectores estamos un poco adelante de los habitantes de Eping en todos los acontecimientos. Compartimos el secreto del hombre invisible y eso le da un toque especial a la historia. Estás anticipando un poco su reacción y también es divertido ver cómo tienen suposiciones equivocadas y suposiciones correctas. Otro punto positivo de este libro es que es una historia breve, que está contada de manera tal que es difícil dejar de leerla hasta concluirla. H. G. Wells, cuando se lo proponía, tenía un talento único para mantenerte interesado en lo que te estaba contando. Esta es una novela tradicional, en el buen sentido. Poco a poco los eventos se van sumando y se van sumando hasta alcanzar un que me parece que es satisfactorio. Ayuda mucho que, aunque no lo parezca, esta historia toca temas complejos. Griffin, el hombre invisible, es un personaje con más profundidad de la que te podrías esperar. Hablaremos más de esto en el siguiente episodio. Pero basta decir que el comportamiento de este personaje te hace pensar sobre el efecto que tiene la ambición, la codicia y el poder en las personas. ¿Qué harías tú si de repente fueras invisible y pudieras hacer lo que se te diera la gana sin que nadie se diera cuenta? Esa es una pregunta interesante. Además, otro punto positivo que tiene este libro es que pertenece al dominio público, así que puedes encontrarlo en diferentes catálogos de libros electrónicos en internet para descargarlo de manera gratuita y completamente legal. Te dejaré un enlace para descargarlo en la descripción de este episodio. Digamos que si tienes acceso a internet, el costo no es un obstáculo para leer el hombre invisible. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿por qué podrías no disfrutar este libro? En primer lugar, probablemente puedas predecir todos los giros de la trama. La gran desventaja que tiene ser un libro tan influyente como este es que, como forma parte de la cultura popular, no hay mucho que te sorprende en él. Por supuesto, tengo que insistir que el título del libro es un spoiler ambulante. Cuando te das cuenta que la historia es tratada como un misterio, es como ponerle de título El mayordomo lo hizo a una novela. Te roba un poco de la sorpresa. Y también, el personaje principal es sumamente desagradable. El señor Griffin, desde las primeras páginas, es una persona grosera, arrogante, egoísta y no mejora mucho. Esto es un elemento clave para los temas abordados en este libro, pero aún así, puede ser algo que encuentres poco grato de leer. Así que, en resumen, ¿recomendaría El hombre invisible de H. G. Wells? Aunque no es un libro que te dejará impactada o impactado con las revelaciones de su historia, es de todos modos una lectura amena que es sorpresivamente compleja. Te deja dar una mirada a distintas facetas de la naturaleza humana, al mismo tiempo que te cuenta una aventura emocionante. Creo que es particularmente recomendable para lectoras y lectores jóvenes o que apenas se inician en el mundo de la lectura. Aunque no está de más que le des una oportunidad si te llama la atención su premisa. Yo diría que es recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, El hombre invisible de H. G. Wells. La próxima semana hablaremos un poco más a profundidad de este libro, pero eso requiere de spoilers. Mientras tanto, visita alaventura.net. Ahí te encontrarás con todos los episodios de Alaventura, desde el primero hasta el más reciente, así como los enlaces para suscribirte a este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y varios medios más. También están los podcasts Amigos de la Aventura y los medios para que te pongas en contacto conmigo. Todo eso está en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, a veces las ideas más grandiosas y extrañas tienen menos efecto en las personas que en sus intereses más sencillos e inmediatos. Hasta la próxima.